¡Suscríbete al canal! Casi nadie se puede permitir el lujo de no tener estudio de grabación dentro de casa, casi nadie, prácticamente depende a lo que te dediques dentro de YouTube, a la rama, a la banda que te dediques, prácticamente es imposible que tú no tengas algo montado en casa donde editar, donde grabar, donde por ejemplo grabar material que enseñas a la gente, que necesitas tu iluminación, tus cámaras, entonces lo primero que tenéis que tener claro, y ahora ya pasamos a la zona de trabajo, es que necesitáis una habitación lo más grande que podáis, lo más grande que podáis para vosotros, para poder trabajar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, de madrugada, eso es lo primero que necesitáis, un lugar donde podáis tener todo preparado y todo rápido para poder grabar en cualquier momento prácticamente, ¿vale? ahí tenéis el tinglao tan bonito y tan triste, ahí lo tenéis, ¿vale? tan triste me refiero porque al final es vuestra vida, la vais a pasar aquí aquí esto dice, ah, que desordenado, no, es que aquí lo que tenemos por ejemplo en uno es plantillas, plantillas, tenéis que tener las cosas colocadas en algún lado ¿qué tenemos? zapatillas zapatillas, otras, unas nuevas esperando a que otras se gasten, o algunas ya están gastadas, a que otras se gasten para poder seguir corriendo material, material de bici, bici, bueno, entonces da igual, material de pesas, depende la rama a la que os dediquéis máquina de pesas, mancuernas, pesas, la bici esa no la uso, porque al final uso el rodillo aquí al final cada uno en su rama, cada uno en la rama que trabajáis en youtube, vais a necesitar vuestro tinglao vuestro tinglao, vuestra zona donde podéis estar en principio tranquilos que vuestros hijos, si tenéis no van a entrar fácilmente si le da bien, hombre, si entran no va a pasar nada esto, esto no es no es una cadena de televisión, o sea, aquí a veces se improvisa, ¿vale? se improvisa, no pasa nada pero tenéis que tener en cuenta eso, yo mi estudio dentro del desorden, yo sé dónde tengo cada cosa, todo está lleno de los cajones de cosas de electrónica los ordenadores el gato, lógicamente el gato, no puede faltar yo en este caso me dedico a ser entrenador de trail, ¿vale? especializado en trail running entonces necesito mi ordenador para preparar los programas de entreno para la gente, ¿vale? para los corredores necesitas un ordenador con dos pantallas por un lado otro ordenador con dos pantallas por otro ya entraremos ahora un poco eso es un poco lo ideal, ¿eh? a mi parecer es lo ideal con un portátil no te puedes dedicar a YouTube con un portátil triste y ya está es... a ver, yo lo veo muy justo, muy justo yo en mi caso, ya digo, no me dedico en exclusiva a YouTube YouTube es como un medio en el que yo me lo paso bien en el que yo cuento mi vida pero... mi vida como corredor en este caso, pero no es mi medio de vida o sea, yo no vivo de YouTube ya me gustaría pero... imposible, ¿vale? luego, ¿qué tenéis? pues por ejemplo pues yo tengo dos ordenadores mis aprecia y esto es el yogur que se está haciendo aprovechando el calor de la fuente de alimentación no penséis que eso es que yo soy desordenado ahí tenemos nuestras dos torres con todo el tiempo apuntado, ¿vale? con nuestro ventilador porque esto va a estar muchísimas horas muchísimas horas los ordenadores en marcha necesitáis un ventilador que saque el calor vais a tener que renderizar horas yo cuando pongo vídeos a renderizar pues los puedo poner a la una de la mañana y a lo mejor acaba a las siete de la mañana depende de la carga que la he metido si lo meto a 50 frames ¿sabes? al doble de frames de lo normal de 25 a 50, 60 frames puede estar un vídeo de 50 o 60 minutos si lo quieres con calidad te puede estar seis horas renderizando, ¿vale? entonces... ya digo, os voy a enseñar un poquito lo que es lo que yo tengo y ahora explico un poquito pues ideas ideas, ¿vale? otro ordenador que es uno de esos dos que es para esto por ejemplo del curso de los títulos que yo me voy sacando para ser entrenador en fin toda la historia necesitáis un programa de edición a ver, sí yo creo que sí se me estará viendo más o menos necesitáis un programa de edición o dos depende necesitáis montar directo necesitáis iluminación con la que podáis por ejemplo enfocar abajo si necesitáis pasar por ejemplo una revisión de unas zapatillas mismo para aplicar unas zapatillas o tal cosa que te has comprado necesitas un foco que puedas iluminar para abajo para iluminar el material para luego grabar, ¿vale? necesitas una luz indirecta que te dé luz, digamos al estudio necesitas unos focos grandes potentes 400 vatios de halógenos por ejemplo para enfocar si yo por ejemplo voy a hacer aquí rodillo con la bici que la coloco aquí pues necesitas poder enfocarlo y que realmente la cámara tenga luz suficiente ¿vale? que no quede oscuro o sea hay un montón de detalles ¿vale? pues eso entonces si por ejemplo yo voy a grabar cinta que por ejemplo ahora después grabaré un directo con cinta pues necesito mi rotor en este caso porque lo tengo un poco bien montado esto estaba en el exterior y por eso está así negro porque ha estado en el exterior pero es un rotor de cámara de vídeo y lo que hace es que la webcam la tenéis aquí la webcam pues lo que haces es orientarla hacia donde tú quieras porque vamos a hacer directo en varias zonas de la estancia del búnker que yo le digo vamos a hacer directo en varias zonas grabando varias zonas pues todas las herramientas para lo que es reparar bici para enseñar reparaciones de bici cosas de cambio de piezas de bici en fin una historia un poco un poco larga ahora voy a poner ya sentado aquí en la zona y voy a explicaros un poquito ya más la zona de sentado cámaras que por ejemplo yo usaba al principio un poquito toda la historia bueno vamos en plan directo un poquito largo el vídeo pero si quiere explicar bien las cosas lo primero que tienes que saber si tú vas a a intentar a intentar ser youtuber intentar digamos que youtube te sirva como medio para promocionar tu trabajo o medio a muy largo plazo para vivir del propio youtube de los ingresos que te den las visualizaciones es una cosa o la otra lo primero que tienes que tener claro es de qué te vas a dedicar de qué te vas a dedicar o sea qué vas a hacer en youtube eres un tío bromista eres un tío deportista eres un tío muy tecnológico que sabe mucho de material de móviles ¿vale? eres un tío informático por ejemplo un tío que sabe editar vídeo muy bien que conoce un montón de programas de edición ¿me entiendes? tecnológico tal lo primero que tienes que ver es un poco cuál es tu rama y qué es lo que te atrae y qué es lo que te qué es lo que te gustaría mostrar en youtube a la gente ¿no? bueno la mayoría de la gente o la mayoría de los youtubers que han empezado en youtube creo yo un poquito por la época yo empecé en 2013 ¿vale? un poco de casualidad empiezan de casualidad es decir no piensan en youtube ahora hoy en día sí porque ya digamos mucho más conocido han pasado 7 años estamos en 2020 y entonces ya la cosa es como más no sé como más comercial ¿no? pero antes pues youtube no se veía cuántos youtubers había el vegeta el no me acuerdo bueno en fin los típicos un poco de broma de juegos pero había poquísimos ¿vale? era mucho más fácil subir en youtube los ingresos eran mayores de hecho más por visualizaciones y tal y hoy en día está mucho más difícil lo que es vivir de youtube o tener unos ingresos que te ayuden en cierta manera ¿vale? todo eso tenerlo en cuenta youtube está cada vez más complicado hay muchísimos canales miles no sé millones de canales y y la competencia es bestial entonces lo primero que diría es que como descartar sería si eres una persona que tienes yo qué sé 25 o 30 años pues yo os digo mi opinión hacer lo que queráis pero si tú tienes 25 o 30 años y nunca has jugado nunca has jugado digamos jugado en serio a juegos y tal de lo que es ya me entendéis de consola y tal y no es no es tu rama te diría olvídate de los juegos olvídate de los juegos porque aunque es verdad que sí que los mayores youtubers más grandes que más ingresos tienen más famosas son de juegos es verdad ¿vale? sobre todo para chavales ¿no? para chavales pero ¿qué ocurre? que para que un chaval le interese ver cómo juegas tú que eres un tío con 25 o 30 años o una tía con 25 o 30 años una de dos o llevas ya muchos años jugando y estás metido en eso ¿vale? entonces puedes seguir lógicamente pero si tú nunca has jugado tal no te metas no te metas en la rama de juegos yo te diría no te metas en la rama de juegos porque la competencia es bestial y si ya no has empezado con 15 18 o 20 años y llevas años jugando y te metes en YouTube joven y tienes el habla digamos ya me entendéis el estilo de la gente de la más la gente más joven pues vas a sonar muy raro muy raro y no vas a tener audiencia lo digo así de claro no perdéis el tiempo no perdéis el tiempo si tú tienes 15 años y llevas toda la vida jugando y a lo mejor te metes con 20 en YouTube pues sí porque llevas toda la vida jugando tienes el estilo de jugador ¿me entiendes? te manejas bien muy bueno jugando estás acostumbrado a muchos canales conoces muchos juegos vale pues entonces sí porque entonces la edad no es tan importante ¿vale? pero si tú estás ya fuera digamos estás has saltado el paso ¿no? es como ya eres un poco pureta para la gente de juegos yo te diría que esa parte la descartes si tú ya vas a entrar tarde a los juegos descartalos no pienses voy a hacer un canal de juegos porque así no no te hagan un canal de juegos porque lo único que va a hacer es perder el tiempo pero digo así en serio ¿vale? entonces bueno el que le interesa meterse en YouTube aparte de que pueda pensar que puede ser un modo de vida tiene que tener una idea que le apasione una idea que le apasione por esencial lo de los juegos llevas toda la vida jugando sí te apasiona vale pero si no tú tienes que ver ¿qué me apasiona? el deporte deporte da igual un poco incluso aunque sea un deporte raro da igual incluso aunque sea un deporte raro da igual imagínate que tú eres de tenis sería complicado grabarlo pero bueno vamos a poner un ejemplo de tenis ¿vale? pero tú eres bueno en tenis pues mira hombre complicándolo y tal pero bueno podías dar clases de tenis por YouTube podías hacer cosas que eres imagínate que eres un músico y es un instrumento raro da igual hay poca competencia de tal instrumento que es raro y poca competencia si tú eres realmente bueno profesional en ese instrumento ¿por qué no? porque siempre habrá un mercado que le interese eso es verdad que que no hay un mercado tan grande como por ejemplo los juegos ¿vale? pero es verdad que tendrás menos competencia ¿vale? si tú por ejemplo eres un nadador muy bueno una nadadora muy buena y puedes dar buenos consejos tienes un caché has sido no sé has estado en las olimpiadas o has tenido ¿me entendéis? ¿no? eres de un alto nivel puedes tener una oportunidad en YouTube ¿por qué? porque se valora mucho el que una persona haya tenido pues eso que haya hecho primeros puestos primeras posiciones en citas importantes ¿no? de ese deporte que tú hagas ¿vale? en fin creo que lo importante es que seas bueno en algo puede ser bueno en chistes puede ser bueno yo que sé en cómico haciendo bromas puede ser bueno no sabría qué decir tocando tocando puede ser bueno cantando ¿me entendéis? o sea tú tienes que ser bueno en algo eso lo primero o sea no intentes hacer un canal de este va a ser el primer vídeo es un poco como orientativo y luego empezaremos ya haré otras partes porque sé que la gente de YouTube quiere vídeos cortos lo contrario de lo que yo suelo hacer pero es así a ver que me pierdo lo primero que tienes que hacer es descartar el tema de ah pues mira voy a tocar el palo de juegos voy a tocar el palo de deporte voy a tocar el palo de yo que sé de humor voy a tocar un poco que en mi canal haya de las tres cosas pues la has cagado te lo digo en serio o sea no lo has cagado no lo has cagado pero como si lo hubieras cagado ¿vale? ¿por qué? porque tu audiencia para que se suscriba a tu canal atención para que alguien se suscriba a tu canal tiene que ver que la mayoría de esos vídeos son del tema que le interesa es decir un tío que que esté buscando canales de humor y tal vale pues muy bien muy bien vale si tú resulta que luego le metes un canal un vídeo que es yo que sé haciendo pesas dice yo esto no lo quiero yo lo que busco es humor entonces automáticamente cuando tú le metas dos o tres vídeos de vez en cuando de algo que no le interesa a esa persona que está suscrita a tu canal porque se suscribió porque hacías cosas de humor ¿vale? sketch lo que sea de humor lógicamente va a decir pues me desuscribo porque es pesado que me ponga un vídeo que luego no lo voy a ver claro no lo voy a ver cuando lleva unos cuantos que le van llegando al móvil este no me interesa no me interesa no me interesa se desuscribe así de claro entonces tenéis que especializaros especializaros lo digo claro especializarte en un estilo en un estilo dentro de youtube un estilo casi te diría que lo más especializado posible ¿que eres de bici? ¿de carretera? bici de carretera ¿que eres de bici de montaña? de bici de montaña ¿que eres de culturismo? culturismo ¿me entendéis? o sea específicamente de eso fijaros que los canales más grandes que hay de culturismo de bici de trail de running son especializados justo dentro de esos deportes en su disciplina en particular es así por ejemplo los de bici no los verás que bici y corren no solo hacen bici y los que son de correr solo corren no hacen bici normalmente sí que algún día pueden poner algo pero no están repartiendo las dos cosas entonces una posibilidad que existe es hacer dos canales ¿qué tengo yo? dos canales ¿vale? yo tengo el RT3 que es donde estás viendo este vídeo que es el canal más grandecito dentro de lo que cabe 10.000 suscriptores que es pequeño pero si os ponéis en YouTube ya veréis lo que cuesta llegar a 10.000 suscriptores ya veréis sangre, sudor y lágrimas bueno y el otro que es RT3 mountain bike ¿vale? que es de bici de montaña ¿por qué? porque yo empezaba a subir vídeos de bici en mi canal de trail de correr y mucha gente pues yo que sé al final le salía un poco pesado que yo le ponga vídeos de bici o mejor reparando la bici cambiando una pieza de la bici si la persona solo le interesaba correr le interesaba el trail pues ¿para qué quiere ver un vídeo que yo estoy cambiándole las pastillas a mi bici? ¿me entendéis? a alguien le puede interesar en un momento dado pero si tú le empiezas a poner muchos vídeos de esos de bici al final dirá bueno mira no me interesa me desuscribo y ya está ya de vez en cuando lo buscaré cuando me interese pierde suscriptores ¿vale? entonces yo diría eso si tú por ejemplo dentro de un de un deporte es verdad que toca dos palos te diría hazte un canal para cada deporte es una solución un canal para cada tipo de deporte yo hago pesa y corro bueno pues hazte un canal de pesas y un canal de correr ¿vale? de esa manera la gente que está suscrita a tu canal de correr estará muy contenta porque solo tiene vídeos de lo que busca de correr y todos los vídeos que ve le interesan por algo y la gente que hace pesas que es culturismo o fitness lo que sea y tú le pones vídeo uno detrás de otro de fitness o de culturismo estarán contentos porque le ponen lo que están buscando lo que están buscando ¿vale? entonces eso lo tenéis que tener claro tenéis que especializar esa es la primera regla solo una cosa bien es como nivel profesional en una sola cosa que eres muy bueno yo que sé con móviles yo que sé haciendo ruteando móviles metiéndole aplicaciones raras haciendo inventos metiéndole reseteando tal 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 bueno en fin manejando aplicaciones de móviles pues solo de eso solo aplicaciones de móviles ¿vale? tenéis que especializaros en una cosa luego hay canales muy grandes que sí que es verdad que a lo mejor tocan móviles portátiles ciertos detalles y ahí juegan un poquito ¿no? con el plan tecnológico juegan un poquito y abren un poquito ¿no? pero sin salirte demasiado ¿vale? ya digo que no pues cambias y te haces te haces dos canales y haces otro canal de la variante esa que te interese bueno ¿qué necesitas para YouTube? bueno pues independientemente si tú por ejemplo lo que quieres es hacer cosas de aplicaciones de móviles pues necesitas yo no soy el primero que no soy ningún especialista pero lo primero que necesitas es algunas aplicaciones hay una por ejemplo se llama Screen Stream Screen Stream ¿cómo se llama? OVHTTP si no me equivoco y eso te sirve para que cuando tú hagas un vídeo de YouTube explicando cosas de aplicaciones de móviles la persona en YouTube bueno digamos en tu emisión que tú hagas de ese vídeo puedas trasladar lo que es la imagen que estás viendo en el móvil la puedas trasladar a un vídeo ¿vale? para que luego la gente tenga eso no va a estar que se vea la pantallita mientras tocas con los dedos así y ya está pues interesa que se vea bien en la pantalla lo que es la pantalla del móvil pues hacen falta ciertas aplicaciones que te harán eso luego si tú por ejemplo vas a grabar bueno sea humor sea cosas en tu casa o en la calle lo primero que vas a necesitar es una cámara de vídeo cámara de vídeo depende si es deportivo lo que vas a hacer tu canal es deportivo ya moviéndote mucho ¿me entendéis? nadando saltando yo que sé que haces rafting de este que haces escalada en fin lo que hagas vas a necesitar ya cámara deportiva cámara deportiva pongo un ejemplo yo no tengo unas cámaras deportivas muy buenas pero voy a poner un ejemplo cámaras deportivas pues tipo tipo gopro esto es una 5 ya está desfasada una 5 black siempre que cojáis gopro cogeros la black no cojáis una gopro 7 la white porque para eso te coges una 5 black que va a ser lo mismo o mejor que una 7 white ¿me entendéis? entonces cuidado con el tema de la gopro siempre cogeros los modelos black ya sé que son más caros pero son los buenos los que son black sea la 5 la 6 la 7 la 8 ahora ya la 5 y la 6 ya prácticamente la 6 queda algo a la venta ¿vale? pero si no pues eso que sean black ¿vale? muy importante el gopro luego ¿qué tenéis que usar? pues depende podéis usar lo gimbal lo gimbal típicos que lo que hacen es estabilizar la imagen para que la cámara no te haga saltos y tal hay que decir que hoy en día las cámaras las 7 y la 8 estabilizan muy bien las gopro 7 y 8 estabilizan tan bien sobre todo las black lógicamente que realmente prácticamente el gimbal casi no hace falta ¿vale? es un gimbal que es una inversión pero prácticamente ya no hace falta hoy en día con la calidad que te dan las cámaras estabilizando es casi igual casi igual no es igual que un gimbal pero se acerca ¿vale? entonces bueno podríais pasar con una gopro 7 black o una gopro 8 black ¿vale? para grabar deportivamente luego hay otro tema tú vas a grabar a alguien deportivamente vas a grabar gente que corre gente que nada gente que va en bici o vas a grabarte tú mismo si te vas a grabar tú mismo en algunas ocasiones necesitarás a largos ¿vale? necesitarás a largos tengo por aquí yo un par de largos me voy a sentir antes porque he hecho pesas y ahora tengo que correr y hacer directo o sea aquí nadie descansa y son las 3 y 5 de la madrugada no se sabe apreciar pero son las 3 y 5 de la madrugada la broma ¿vale? o sea yo ayer me acosté a las 5 después de grabar entrenar grabando en directo y editar un poco al final el vídeo pues dejar un poco preparado las cosas pues las 5 y hoy yo creo que las 5 no me va a dar yo creo que sean las 6 bueno ¿qué necesitarás? pues a largos estos a largos ¿vale? podéis extender ¿vale? y eso va a permitir en ciertas situaciones yo que sé saltas de un paracaídas pues poder grabarte un poquito mejor pongo un ejemplo tonto ¿no? pero poder hacerte una imagen de un poquito más lejos ¿vale? para que se te coja más en cuerpo ¿vale? pues depende en qué situaciones necesitarás a largos esto vale barato 20 euros más o menos y esto está bien ¿vale? esto le colocas el soporte de la GoPro y ya está ¿vale? que no necesitaréis pues otra inversión 60 euros la broma o 56 no me acuerdo cuánto era que son por ejemplo pues soportes de muñeca ¿vale? ¿qué hace esto? os digo vamos un poco con material ideas un poquito con todo ¿vale? esto lo que te permite es poner una GoPro y tú cuando vas corriendo o vas haciendo una actividad en fin no sé nadando o no pero pues tú vas a tener la GoPro grabándote ¿vale? pues eso pues tener soportes de muñeca por ejemplo van bien ¿vale? también lo hay de de antebrazo ¿vale? es cambiar la cinta que lleva ¿vale? ¿qué ocurre? bueno ¿qué necesitan más? por ejemplo la cámara con la que yo estoy grabando que no es ni profesional ni nada esto sería lo mínimo ¿eh? lo mínimo para grabar que no tengas el ojo de pez de las GoPro es verdad que a la GoPro le puedes cerrar el ángulo pero aún así la GoPro para grabar en parado no tiene calidad ¿vale? para grabar en parado no tiene calidad ¿vale? esto por ejemplo tienes tu zoom que para ciertas cositas ¿ve? pues puedes hacer un zoom y bueno tiene un poquito más de calidad que una GoPro para grabar tomas de cerca ¿vale? es esta esta es sencilla esta es la que yo tengo ¿vale? la 405 aquí ¿dónde está el modelo? ahí sí bueno ahí vale la 405 es un modelo sencillito sencillito pero también tenéis que ver otra cosa tiene que ser ligera porque si tú por ejemplo te la vas a llevar a hacer alguna actividad tiene que pesar poco porque si tú por ejemplo vas a correr o vas a hacer alpinismo un decir y voy a grabar en la nieve y tal pero tengo que llevarme un kilo de cámara más ya tengo que correr o tengo que ¿me entendéis? o tengo que escalar y llevo un kilo de cámara detrás entonces tenéis que buscar que pese poco esta pesa 200 gramos 200 y pico gramos está muy bien porque pesa poco ¿vale? pues eso tenéis que invertir un mínimo en cámaras ahora os diré un presupuesto un poco a ojo ¿vale? luego otra la versión Sony esta es antigua pero también podéis en vez de GoPro trabajar con Sony ¿vale? van muy bien las Sony son muy estables dura más la batería que la GoPro como el doble ¿no? están muy bien este es un modelo ya un poco antiguo ahora son un poco más pequeñitas pero es muy buena opción ¿eh? es verdad que son como menos compatibles por el formato de cómo van colocadas en los soportes y tal pero también es muy buena opción yo la mayoría de vídeos los tengo grabados con la Sony con alargo y grabados así ¿vale? o sea tenemos así bueno así por ejemplo se aprecia ¿ves? entonces yo grababa los vídeos ¿ves? para que veamos así de ¿eh? así yo iba así grabando así ¿vale? y me iba grabando ¿vale? corriendo ¿vale? así ¿vale? pues esto es otra opción grabar con Sony ¿vale? ¿qué más? más opciones cosas que podéis necesitar ¿con qué empecé a grabar yo? para que os hagáis una idea yo empecé a grabar con esto es una cámara que estaba muy bien en su momento una Casio con su display todo ¿eh? su display todo estaba muy bien muy bien es verdad que la definición era 640 640 contamos que ahora estamos en 1080 o en el 4K ¿no? el 1080 es el 2K o el 3000 ¿cuánto era? 2160 1800 sí 2160 que son 3000 y pico que es el 4K ¿no? que sería el W esto sería 640 píxeles o sea muy cortita pero en su momento es lo que había y yo grabé muchísimos vídeos con esto porque en 2013 pues no había tanta tanta cosa ¿vale? y la verdad es que estaba bien te podías ver en la cámara yo hice acoples de un hasta un palo de escoba y tal para hacerme una especie de mini estabilizador para ir corriendo con ella y yo empecé con eso empiezas con lo que hay con lo justo al final YouTube tienes que verlo como voy a invertir dinero porque realmente quiero vivir de YouTube a toda costa entonces cuenta que vas a tener que meter 2-3000 euros 2-3000 euros para empezar es como el que se pone en una tienda necesitas un mínimo ¿no? pues es verdad que necesitas mucho menos que meterte en una tienda por ejemplo con todo el material ¿no? o un mat ¿no? imagínate necesitas mucho menos pero sí que es verdad que cuenta que 2000 euros es difícil quitártelos ¿vale? luego si por ejemplo vas a grabar con drone que se estila mucho hoy en día pues el drone son 600 euros o más ¿vale? entonces en fin contar eso que que meterse en YouTube es caro si quieres empezar con un mínimo de garantías de que vas a empezar con la misma digamos con la misma fuerza que la competencia ¿qué ocurre? si tú empiezas en YouTube con una cámara mala imagínate que tú empiezas en YouTube grabando con móvil yo voy a grabar es así pero lo digo para que lo tengáis muy claro hay que hablar claro si tú vas a empezar a grabar que tú vas a correr imagínate que vas a ser corredor ¿vale? y veas a grabar con el móvil grabándote así está muy bien como afición como afición está muy bien pero si tú quieres realmente que tu canal suba y tal tienes que olvidarte del móvil tienes que buscar una cámara de vídeo ¿vale? luego la edición lógicamente no puedes poner los vídeos mal cortados que se vea cuando cortas que se mueva que vibra que vibra la imagen no puedes eso lo podemos hacer como aficionados yo soy mi canal es un poco aficionado en realidad ¿no? pero un canal profesional de YouTube no puede permitirse esos errores o esas cosas bastas ¿no? tienes que lógicamente grabar con una cámara que grabe bien yo no tengo una cámara que realmente grabe bien una cámara reflex buena son 600, 800 euros 1000 euros entonces yo no tengo eso ¿vale? pero es verdad que yo no vivo de YouTube yo soy entrenador entonces YouTube bueno es una cosa más que tengo pero no me dedico exclusivamente a YouTube para vivir de las visualizaciones de YouTube ¿vale? entonces me puedo permitir no ser tan profesional sacando vídeos o no ser tan constante sacando vídeos y publicando vídeos me puedo permitir ese lujo porque al final mi fuente de ingresos es ser entrenador no es ser YouTuber ¿vale? aunque es verdad que mucha gente dice ¿eh? YouTuber aficionado ¿vale? ¿qué más? bueno dicho eso lo primero que vas a necesitar es eso cámara depende de lo que estés haciendo y luego tienes que saber editar ¿vale? y ahora ya cerraremos el vídeo ¿eh? porque luego ya nos meteremos otro día en un poquito de más de edición y tal pero de momento nos vamos a dejar solo en vamos a parar porque llevamos ahora no veo cuánto llevamos de tiempo pero bueno vamos a ir parando ¿necesitas programas de edición? programas de edición profesionales te diría que solo hay dos dos así un poco que yo conozca es verdad que hay más pero un poquito dos Sony Vegas Sony Vegas que ahora ya el Sony está quitado lo que es la palabra Sony está quitado no es install divise o el divise y Adobe Premiere ¿vale? son los dos potentes el más profesional de todos si alguno piensa ¿cuál es el más profesional? ¿cuál es el ideal? Adobe Premiere es sencillo Adobe Premiere ¿vale? pero tienes que pagar cada mes licencia Sony Vegas o Vegas tienes que comprarlo una vez lo compras a tu cateja y a partir de ahí lo tienes no tienes que pagar cada mes ¿vale? pero es más caro y Adobe Premiere pues pagas una mensualidad como el que paga pues el Tui ¿vale? por ejemplo una aplicación ¿no? como el que paga el Tui o paga no yo que sé o el Strava Premium en fin es un gasto cada mes eso te va a permitir que tú puedas hacer unas transiciones en condiciones que puedas unos fundidos bien la presentación que puedas hacerle unas florituras que puedas hacer unos créditos al acabar un vídeo que puedas hacer ciertas cosas que con un programa digamos de lo gratis y tal te limitan ¿no? o que por ejemplo puedas editar en 4K pues claro con un programa de lo gratuito a lo mejor te permite editar a 720 pero no te permite editar a 2160 ¿vale? al 4K te va a permitir a lo mejor a 720 pero gratis no te va a dar demasiado ¿vale? no te va a permitir hacer muchas florituras luego tenéis que contar que te vas a hacer un profesional de la edición así de claro si tú vas a ser youtuber realmente youtuber bueno te vas a hacer un profesional de la edición a base de ver tutoriales verte horas en youtube o de otra manera con cursos y tal pero tienes que aprender a editar o sea lo primero que vas a tener que aprender es cosas de luz yo no soy ningún maestro ni nada de luz tengo todo muy chapucita pero es así vas a tener que saber iluminar un poquito vas a tener que saber grabar un poquito con una calidad no saturar los micrófonos saber un poquito pues tener un mínimo este es un micrófono de solar para que es nada pero es un mínimo todo vale todo vale dinero ¿no? para colocarte aquí si vas a hacer entrevistas a la gente por ejemplo vas a necesitar pues dos cámaras para tener una cámara enfocándote a ti y otra cámara enfocando al otro y luego en la edición hacer como que graba una cámara graba la otra ¿no? y cada uno un micro grabándolo por ejemplo con una capturadora de audio ¿no? con una grabadora de audio o un micro global ¿no? enchufado a la cámara en fin vas a tener que pues eso grabar el audio por un lado y luego añadirlo en la grabación ¿no? lo que es al vídeo entonces tú vas teniendo un audio fijo y luego vas poniendo la imagen de la cámara que la de la persona a la que entrevistas y la tuya y la vas combinando depende del momento que te interese ¿no? o sea vas a tener que aprender de edición te va a llevar tiempo y tal luego acabo ya lo primero lo primero que vas a tener que contar es que vas a echar más horas que un reloj muchísimas horas o sea tu vida va a ser youtube si realmente te quieres dedicar a youtube tu vida va a ser youtube luego cuenta que vas depende depende el estilo del canal vas a tener que abrir mucho tu vida y que la gente entre en conocimiento de tu vida que digamos van a conocer bastante de ti bastante de ti tú pones el límite tú pones el límite ¿vale? pero van a conocer bastante de ti depende si tú por ejemplo haces un canal de por ejemplo de productos tecnológicos no van a conocer de ti porque lógicamente lo que van a ver la aplicación del móvil el pc o el programa de hacer esto o el programa de hacer lo otro no te van a conocer a ti y a lo mejor no saben ni cómo te llamas ¿vale? eso es verdad pero si tú vas a hacer un canal en que tú haces triatlón y tú enseñas cuando entrenas cuando te levantas te comes tal cosa o tomas un batido cuando acabas de entrenar ¿me entendéis? o sale lloviendo o tal o mil cosas o vas al gimnasio a entrenar entrenas y vuelves a casa o sea al final vas a compartir tu vida tú tienes que ver depende del estilo de youtube que tú quieras hacer o de canal pues tendrás que compartir tu vida más o menos ahí cada uno pone su límite ¿vale? y hasta ahí hay buenas combinaciones de canales buenos canales buenos o grandes porque un canal puede ser bueno aunque sea pequeño canales grandes que tienen una buena combinación porque a lo mejor por ejemplo yo conozco y son canales grandes de millones de suscriptores que lo que tienen por ejemplo pues a lo mejor la chica se dedica más a la imagen al tema maquillaje o en fin de lo que se dedique y a lo mejor el marido pues se dedica más a la edición reparten la faena reparten el trabajo de hecho a lo mejor pues al hombre le gusta editar le gusta más la parte tecnológica de trabajo de vídeo ¿no? y a ella pues lógicamente hace la imagen porque a lo mejor pues para el canal pues es un canal de maquillaje o de cosas de ¿me entendéis? ¿no? de pintarse del pelo de lo que sea pues lógicamente el hombre no va a salir arreglándose el pelo pues a de la mujer ¿no? que es la que da la cara y la guapa ¿no? y el hombre pues pone su granito de arena pues haciendo edición preparando cosas ¿no? trabajando en otras cosas ¿no? del canal entonces bueno te diría eso que sí da trabajo hasta para la familia para la pareja ¿no? depende cómo pero es verdad que tenéis que tener muy claro los ingresos no van a llegar hasta que no lleves varios años en YouTube dedicado en exclusiva yo no me dedico en exclusiva a YouTube como digo no me dedico y no tengo ingresos para nada muy pocos me dan para comprarme las bambas como yo digo solo me dan para comprarme las bambas pero porque es verdad que yo me dedico a ser entrenador no me dedico a YouTube aunque sí que es verdad que he hecho muchas horas pero no me dedico a YouTube exclusivamente ¿vale? ya está contar eso que tenéis que tener un pulmón lo ideal sería que tú tengas tu trabajo y dediques unas horas a YouTube vas probando vas viendo si te gusta y vale pues me gusta el tema veo que empiezo a ver que caigo bien porque luego también tienes que caer en gracia si es un canal tecnológico no tienes que caer en gracia pero si es algo de que tú estás dando la cara tendrás que caer en gracia si no caes en gracia y eso lo ves cuando llevas un año o algo así cuando tú lleves un año en YouTube si tú ves que eso sube has caído en gracia que ves que llevas un año en YouTube y eso no sube para nada no has caído en gracia así de sencillo entonces tienes que pensar que lo que es por imagen por tu imagen o por lo que haces en ese momento no funciona tienes que asumirlo es como el que pone una pescadería y resulta que ahí no hay gente que compre pescado en la pescadería por la razón que sea pues tienes que cerrar la pescadería y poner otra de verduras ¿no? pues lo mismo o sea tú no puedes ya te digo secarte por ejemplo imagínate que tú dices voy a hacer un canal de recetas de cocina ¿vale? de recetas de cocina y tú a lo mejor eres bueno cocinando pero por lo que sea no transmites bien o no sé o no tienes los medios para poner para poner pues bien la edición bien ¿me entendéis? o sea los canales de cocina están muy profesionalizados muy profesionalizados pues el tío edita muy bien sonido muy bien todo muy bien en una cocina guapa maja ¿me entendéis? con buenos materiales con bueno un robot lo que uses ¿no? que sea un poco profesional y lógicamente eso que tengas mano que se te vea bueno que cortes muy bien ¿me entendéis? que seas un poco profesional bueno pues si añades todo eso y caes en gracia pues tu canal de cocina subirá pero si tú a lo mejor dices ah voy a grabar con el móvil y tal ahí mal aguantado y se ve mal cuando haces que mueves tal y lo haces chaputa pues lógicamente tu canal no crecerá ¿vale? entonces tenéis que ver eso es encontrar el juego entre invertir una cierta cantidad de dinero en lo que es en editar bien en grabar bien en que se oiga bien sonido bien en que el lugar donde tú grabas esté bien iluminado sonido bien que esté todo un poco en condiciones hacer ese pack tú dedicarte un poquito bien en serio a eso y darle meterle ganas porque te guste además que te tiene que gustar porque si no no le vas a meter ganas meterle horas y hacer la prueba si en un año tú ves de que empiezas con el canal si en un año esto no sube que tú no ves que esto chuta bien no te dediques a YouTube por lo menos en esa raba tenlo claro no te pongas a estar cinco años ahí luchando y no subes los suscriptores y ves que tal de verdad no te metas no te metas yo por ejemplo voy a poner un ejemplo mi canal no funciona de cara a hacerme famoso de YouTube y ganar vivir con YouTube mi canal no funciona así sí ¿por qué? pues porque he dedicado al trail o a la bici y si no eres un super crack o no tienes un don especial de transmitir a la gente ¿no? de tal pues tu canal no es lo suficientemente famoso o no tiene la suficiente audiencia para que seas YouTuber bueno ¿me entendéis? que tenga la visión y tal entonces bueno yo en mi caso pues ya digo yo me dedico a correr y me dedico a otra cosa no me dedico a YouTube ¿vale? pero en mi caso me sirve para lo que me sirve YouTube me sirve suficiente ¿no? pero si yo quisiera vivir de YouTube realmente no puedo no puedo vivir de YouTube porque el estilo o mi persona no atraen lo suficiente para yo ser famoso y que mi canal se haga super grande ¿me entendéis? es así y hay que hay que verlo así de claro o sea hay que verlo así de claro y tenerlo muy 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 claro ¿vale? pues venga cerramos el vídeo y bueno os sugeriría que me pongáis en los comentarios dudas que os queden ¿me entendéis? dudas que tengáis ponedme en los comentarios y así yo en el segundo vídeo entro más en lo que más me preguntéis me decís oye pues mira me interesa cómo editar o me interesa cómo harías un canal de tal que necesitaría por ejemplo para un canal de cocina o que necesitaría para un canal de tecnológico que no es mí ya digo no soy ningún experto en tecnología pero bueno un poquito me decís un poco la rama entonces yo cuando haga el segundo vídeo segunda parte pues entre un poco más en eso o por ejemplo oye cómo serían los ingresos para un canal de tantos suscriptores más o menos tal eso lo puedo poner en el comentario más o menos cuánto pueden ser los ingresos no tantos suscriptores cuánto puedes dar de ingresos y va a depender mucho de cuántos vídeos sacáis o sea un canal con 10.000 suscriptores si saca muchos vídeos y los vídeos tienen muchas visualizaciones puede dar ya cierta cantidad y un canal de 100.000 suscriptores si saca un vídeo al mes no da nada ¿vale? porque saca un vídeo al mes es así entonces cuánto habría que sacar de cuántos vídeos habría que publicar uno al día ese a mí me parece es el ideal si tú publicas dos vídeos al día puedes cansar un poco ¿vale? si publicas tres al día puedes cansar más lógicamente a veces sacar dos vídeos al día en un solo canal puede tener la ventaja de que consigan más suscriptores externos pero se te borren más los suscriptores antiguos ¿vale? ¿por qué? lógicamente porque la mayoría de la gente no tiene tiempo para ver dos vídeos al día entonces si tú metes dos vídeos al día un día y otro día y otro día y otro día vas a perder ciertos suscriptores que no son capaces de llevar la velocidad de visualización de tu canal de lo que tú estás publicando pero es verdad que YouTube cada vez que tú publicas un vídeo se te va a colocar como vídeo nuevo y vas a tener la posibilidad de que te conozca otra persona nueva en cambio si tú publicas por ejemplo uno a la semana los suscriptores no se te van a borrar los que tú tengas no se te van a borrar porque un vídeo a la semana aunque no les guste no se van a borrar ¿vale? pero sí que es verdad que no vas a tener la oportunidad de que te conozca gente nueva porque un vídeo a la semana pues lo pondrá YouTube un poquito en la primera parte ahí como vídeo nuevo recomendado tal nuevo pero es un vídeo a la semana las visualizaciones si tú imagínate que tienes 5.000 visualizaciones en el mejor de los casos que eso ya eso ya tienes que tener el canal medio decente para que tengas 5.000 visualizaciones a corto plazo me refiero en los primeros todos 3 días 5.000 visualizaciones en un vídeo ya es complicado pues contar eso que tú solo subes un vídeo a la semana 5.000 visualizaciones son 5 euros así de claro 5 euros o menos ¿vale? pero contar así 5.000 visualizaciones 5 euros 10.000 visualizaciones 10 euros 100.000 visualizaciones 100 euros que es menos es menos pero yo digo para que os hagáis de edad pero en realidad bastante menos ¿vale? pero para que os hagáis una aproximación claro si tú subes 7 vídeos a la semana aunque tengan 2.000 visualizaciones son 14 euros ¿no? 2.000 2 euros de cada vídeo por 7 vídeos que subo pues 14 euros ahora si tú subes un vídeo a la semana y si te tiene vamos a poner pues para que salieran los 14 euros 14.000 visualizaciones bueno pues ya veis es más complicado tener 14.000 visualizaciones en un solo vídeo que tener pues subes 7 y con que tengas 2.000 ganas lo mismo ¿me entendéis? ¿vale? entonces eso es muy importante a veces no es tan importante lo grande que es el canal que lógicamente sí ¿no? porque vas a tener más oportunidad vosotros contar que cada vez que tú subes un vídeo si tú tienes 10.000 suscriptores le va a llegar a 2.000 o 3.000 personas ese vídeo a 2.000 o 3.000 la posibilidad de que lo vean no le va a llegar a 10.000 personas que tú tengas 10.000 suscriptores o 100.000 suscriptores tu vídeo no va a llegar a 100.000 personas tú tienes 100.000 suscriptores tú lo lanzas pues a lo mejor le llega a 20.000 o 30.000 personas de esos 100.000 que tú tienes suscritas ¿vale? a tu canal pero no le va a llegar a todos tener eso en cuenta ¿eh? tú tienes un millón de suscriptores y cada vez que subes vídeo llega a un millón pues no eso no es así no es así no va a llegar a un millón mejor va a llegar a 200.000 ¿vale? entonces bueno por eso una persona que tiene un millón de suscriptores pues su vídeo pues es verdad que fácilmente puede tener 200.000 visitas porque como le llega a 200.000 suscriptores con que lo vean una vez ¡pum! ya está 200.000 visitas ¿vale? va así pero claro es fácil una vez que llegas a cierta cantidad de suscriptores muy fácil crecer porque va expandiendo la bola ¿no? va expandiendo y tal bueno ya digo los canales que se dedican más a la edición pues suben un vídeo o dos a la semana los que se dedican a hacer vídeos muy bien hechos muy bien hechos muy bien editados de cosas importantes o algo ¿no? ¿entendéis? que le da trabajo hacer ese vídeo pues pueden subir entre uno y dos a la semana ¿eh? más o menos uno y dos vídeos y las personas que yo por ejemplo que me dedico más a grabar mi vida como corredor como deportista pues bueno es verdad que si me pongo a grabar todos los días pues podría sacar un vídeo o dos ¿no? pero si no pues grabo de fin cuando a lo mejor saco dos, tres, cuatro vídeos a la semana depende un poco de la época ¿no? dos, tres, cuatro vídeos a la semana ¿vale? y ya está venga cerramos aquí el vídeo y ya digo dejadme en los comentarios un like ayuda como todos los youtube un like y suscribirse si te interesa el tema pues ayuda pero si no pues eso me dejáis los comentarios ahí abajo y decir oye tal cosa profundiza en esto entonces en lo que yo conozca ahí profundizaremos un saludo adiós un saludo y ya está conozco y ya está un saludo y ya está